... Cuando Cruz Roja Española nació, aún quedaban más de 60 años para el descubrimiento de la penicilina. Los anestésicos ya habían sido descubiertos, pero su uso no estaba extendido. Si una persona resultaba herida en el campo de batalla, las complicaciones e infecciones posteriores se convertían en una condena casi segura. El herido se enfrentaba a una situación verdaderamente tremenda, porque no podía expirar ni siquiera que le dieran agua. La recogida se producía con muchísima tardanza, y entonces lo que había sido una herida leve, pues se podía transformar en una herida potencialmente mortal, dada la no prontitud en cuanto a tratarla. El traslado era horrible. Los hospitales, claro, como no estaban protegidos, pues evidentemente tenían que estar muy a retaguardia. Por tanto, el traslado era, se producía una situación penosa. Y cuando llegaban al hospital, ¿qué se encontraban? Pues se encontraban un hospital que estaba saturado, saturado de evacuados, un personal sanitario escaso, que estaba saturado completamente de trabajo y sobrepasado, y que contaba con unos medios absolutamente precarios. En ese sentido, se puede decir, y era verdad, que el 75% de todos los amputados morían después de la intervención. En un momento en el que toda la capacidad inventiva se destinaba a provocar la muerte de la manera más efectiva, surgió Cruz Roja, introduciendo el concepto de la cercanía y la preocupación por las personas que sufrían, fueran del bando que fueran. Uno de los fundadores de Cruz Roja Española, el doctor Nicasio Landa, trató de buscar una solución al problema del transporte de heridos desde el campo de batalla hasta las ambulancias, y presentó así el Mandil Landa. Con un lienzo, unas correas y una vara de madera, esta especie de delantal permitía a dos camilleros transportar a un herido con agilidad en terrenos complejos. El Mandil Landa es, como muchos otros inventos e innovaciones del doctor Nicasio Landa, una revolución. Es decir, se pasa de llevar los heridos en brazos a tener una herramienta que mínimamente puede dar soporte a ese herido. El invento fue utilizado por primera vez en la Batalla de Oroquieta durante la Tercera Guerra Carlista. Corría el año 1872, una fecha marcada por ser la primera vez que Cruz Roja Española intervenía de manera directa en una batalla. A finales del siglo XIX y comienzos del XX y con las guerras de África de fondo, Cruz Roja Española dedicó sus esfuerzos a la creación de hospitales hasta que el Estado se pudo hacer cargo. Más tarde, en la década de los 60 y 70, con la mejora de las comunicaciones por carretera y el boom del turismo, se completó la red de puestos de primeros auxilios en carretera y nació la Cruz Roja del Mar, dos actividades con las que la institución se ganó la confianza de la sociedad. Con la llegada de los años 90, el llamado Plan de la Cruz Roja Española comienza a funcionar bajo el lema Trabajar con los más vulnerables, con una serie de iniciativas para trabajar la inclusión social de las personas más desfavorecidas, enfocando de manera integral las distintas dimensiones de la exclusión social. Desde entonces, y cada vez a más velocidad, las tecnologías, y junto a ellas Cruz Roja, no han dejado de evolucionar. Vehículos e infraestructuras cada vez mejor equipados para ofrecer servicios más eficaces, hasta llegar a la actualidad, donde el desarrollo de las telecomunicaciones suponen el mayor avance en las posibilidades de asistencia y proximidad de Cruz Roja. Las aplicaciones móviles también han supuesto una revolución en este aspecto, porque permiten individualizar y, por tanto, mejorar el trato con los usuarios. Así, por ejemplo, las personas mayores pueden prolongar su independencia conectados permanentemente gracias a sistemas de teleasistencia, y las mujeres que han sido víctimas de malos tratos están mucho más acompañadas y seguras. El hecho de que Cruz Roja se empeñe en atender, por ejemplo, a mi madre, que lleva un aparatito en el cuello para la asistencia al homicidio, o a tantas personas como a impedidas, o a los presos que están en las cárceles, yo creo que es una labor increíble que antes no se hacía, que lo ha hecho Cruz Roja, y que es importante, evidentemente. La imagen de Cruz Roja es estupenda, todos alabamos su función y lo que es Cruz Roja, pero sobre todo es importante para nosotros. Sobre el futuro no hay certezas, pero lo que sí es seguro es que la tecnología seguirá contribuyendo para que Cruz Roja esté, al menos durante otros 150 años, cada día más cerca de las personas.